Bueno, vamos a seguir con el nacimiento del pollito. Muchos os preguntaréis si hay que ayudarlos a nacer o no. Pues eso me he preguntado hoy un montón de veces y por mi experiencia, desgraciadamente que se me han muerto algunos, hay que ayudarlos. Y voy a proceder a sacarlo y ayudarle un poco a abrir. Este huevo, que dentro hay un pollo, ha empezado a marcar esta mañana aproximadamente hace 5 horas. Y solamente está esto marcado, con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que no tiene fuerza y le tenemos que ayudarle. Vamos a ayudar a hacerle un pequeño agujerito, con mucho cuidado, ¿vale? Así. Si os da asco, os podéis poner unos guantes, a mí no me da asco. Y aquí nos vamos a encontrar el piquito. Espero que esté vivo, porque si no, pues para mí esto es una pena enorme. Vamos a ayudarle un poco. Es que está el huevo muy duro, con lo cual el pobrecito pues no tiene fuerza. Y así lo ayudamos un poco. Procedemos, mira, aquí lo tenemos al animalito. Le vamos a ayudar un poco, porque él tiene que hacer su trabajo. Lo que pasa es que está cansado y no tiene fuerzas. Si nosotros no le abrimos, él no va a salir y no va a nacer. ¿Dónde está el pico? La asistente dice que dónde está el pico, aquí está su pico, ¿vale? Aquí lo tenemos. Nuestro cámara Daniel lo enfoca perfectamente. Y aquí está el pico, ¿vale? Veis que hay sangre, es normal que haya sangre, como cuando nacen nuestros niños. Aquí está el pico. Ya le hemos ayudado con el pico. Ahora ya él tiene que continuar haciendo su trabajo. Que es continuar picando. Si vemos que dentro de unas horas él no ha seguido, pues le ayudamos. Como veis, mira cómo late. Su pulsación se mueve, está vivo. Le vamos a sacar el piquito para ayudarlo. Así. Con esto, él ya respira. Como podéis observar, ya tiene su pico fuera y ya respira. Se le ve que está vivo. No pía ni nada, pero bueno, no pasa nada. Voy a intentar sacarle así un poquito para afuera. Eso he tenido que hacer con otros anteriormente porque no tiene fuerzas. La naturaleza es muy sabia. Si él va a tener fuerzas, va a sobrevivir. Si no tiene fuerza, se va a morir. Nosotros simplemente lo estamos ayudando. A este se le ve que tiene ganas, ahora mismo. Ahora ya depende de él, de las ganas que tenga de vivir o no. Ahí lo veis. Lo vamos a meter en la incubadora para que él siga relajándose. Ahora mismo esto les agota un montón. Procedemos a hacer lo mismo. Que eso mismo hice con los otros pollitos que tengo ahí. Por favor, podéis enfocar aquí, Daniel. Aquí, por favor. Le hemos introducido y le hemos vuelto a dejar en su sitio. Otras cuantas horas. ¿Veis? Él le está abriendo su piquito. Él está perfectamente. Con su temperatura, 75%. La incubadora pita y la asistente, Luisa, le da para que no siga pitando. Pues eso mismo hice con estos pollitos que tengo aquí, que podemos mostrar ahora mismo. Hay tres pollitos. Los tres nacieron exactamente igual. No tenían fuerza. Esta fue la primera que nació. Mi madre la ha puesto de nombre Carolina, como una prima que tenía. Como veis, es preciosa. Luego nació esta, que esta estaba horrorosa. Ya subiré fotos, que ahora es preciosa. Raquel, la he puesto. Y este pollito, yo en mi vida he visto un pollo con tantas ganas. Es que le saqué la cabeza, igual que este, que acabáis de ver ahora. Y tenía la cabeza afuera, recta, hacia arriba. Impresionante. Cuando nacen, los sacamos. Nazca, natural o artificialmente. Importante. Una caja. Agua, por favor, que se vea. Agua. Comida. Y lo más importante todavía que eso, esto. Tienen que tener su foco de calor y por si aún así no es suficiente, un radiador. Ahora mismo, no sé si se verá, 22,7 es la temperatura que le tengo. Que llega a subir, algunas veces le pongo hasta 25, pero ahora mismo la temperatura es agradable y aquí no hace nada de frío. Yo estoy en manga corta. Esto es lo que hago cuando nacen. Ahora ya que están grandes, están ahí los tres encantados de la vida. Cuando nazca, ese que acabéis de ver ahora, que iré mostrando y espero y cruzo los dedos, que nazca, le tengo ya preparada. Para él, le pondré abajo papel de celulosa, papel de cocina, que lo tengo ya preparado aquí. Le pondré el rollo de papel. Le pondré, le pondré también su foco, que ya está preparado. Le pondremos bien cerca del radiador para que tenga calor. Comida, que le tengo aquí preparada la comida, en un recipiente y le pondré agua. Ya está, y no molestar. Bueno, cruza dedos y esperamos que salga adelante y si de aquí a unas horas sigue todo el huevo como le hemos dejado, hay que ayudarme otra vez. Quitaremos otro poquito de la parte de arriba. Si no le ayudamos, el pollo se muere. Y cuando le saquemos del todo, hay que dejarle que se seque en la incubadora, porque se le terminan de cerrar sus tripitas de su culito y todas sus cosas. Yo esto es una gran duda que tenía y lo he aprendido, desgraciadamente, a base de que se me han muerto. Bueno, muchas gracias por verme, por escucharme y por favor no olvidéis dar al like, de me gusta y sobre todo, importantísimo, os tenéis que suscribir. Gracias.